Kukuyi 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 Por culi de boca a vergonha, por levado para morir da costado Por baí para morir do temanho, a tu chica de carigado Minha chavo, porta a picharo, menina borre luz porque tinha acesso Mari Balcama estaba o mar de caro, baixo no sol, voz se traz detado O achar se traz detado, a él de frente na él gostado Mas eleca estaba o mar de caro, si vai o tu jugo e te empasaro Se um dia dias pesado nos consciencia, pensa forte na micumbo Pa' desgosto na buvira catadomas, puta vive feliz pa' eternidade Dão mas um chance menina, o catarapende Chance era o tio de masmos, boneca aproveita Pucudil se nge chomabu, pudel se nge pidibu Pucudil se nge manda, puxiga se nge esperago Pucudil se nge poca vergonha, pu levado para morir da costado Pucudil se nge manda, puxiga se nge ligado Pucudil se nge chomabu, pudel se nge pediu Pucudil se nge manda, puxiga se nge esperango Pucudil se nge poca vergonha, pu levado para morir da costado Pucudil se nge manda, puxiga se nge ligado Pucudil se nge chomabu, pudel se nge chomabu Pucudil se nge chomabu, pudel se nge seno Marival camas tava o mar de caro Paxu la sol bose tras de etado Pucudil se nge chomabu, pudel se nge chomabu A en de frente, na en gostado Más de leca estaba y esgostaro, si me llanto que voy a quien pasaro Marivalca más tabo machicaro, bachulán sol, voz y tras detaro Marivalca más tabo machicaro, bachulán sol, voz y tras detaro Marivalca más tabo machicaro, bachulán sol, voz y tras detaro Marivalca más tabo machicaro, bachulán sol, voz y tras detaro Marivalca más tabo machicaro, bachulán sol, voz y tras detaro A 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 sonia preta, carlanta branca, olivia alice, apoio marela, voz y tras detaro A sítio, a vicente, uy, 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 mais tígas, uy, 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 uy A té sabranga, uy, 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 uy Uy, 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 uy